¿Cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien y mi nombre es Frankie López hoy voy a hacer un breve video de un programa que se llama Wave Accounting es un programa que está en la nube es libre, gratis lo tienes que pagar por su uso tiene algunas condiciones muy especiales pero puedes leértelas en las condiciones permite llevarse contabilidad puedes enviar facturas hacer recibos aquí mismo te estás viendo que te indica que puedes verlo tanto en una computadora como en un celular puedes escanear tus recibos de proveedores y los puedes ir registrando es un programa que está en inglés lógicamente está en inglés pero es muy sencillo utilizarlo una vez tú entras a la página está la dirección ¿Cómo haces para registrarte? pues te puedes registrar contra cuentas de Gmail yo en este caso ya tengo una cuenta creada que hago esas pruebas y lo que voy a decirle al sistema es que me valide ahora mismo pues que me valide le digo que voy a entrar con mi cuenta de Gmail el sistema empieza a hacer sus procesos para validarme para permitirme entrar y aquí está compañía de pruebas en su parte izquierda donde dice compañía de prueba puedo tener varias compañías importantes puedo crear varias compañías y puedo hacer facturas facturas me permite crear cotizaciones estimaciones son cotizaciones crear facturas puedo hacer facturas recurrentes en el caso de los PH pues puedo hacer facturas recurrentes puedo enviar estados de cuenta aquí puedo crear mis diferentes pruebas de mi cliente crear mi lista de servicios productos y productos no lleva inventario es muy importante este sistema no lleva inventario para que lleve inventario tienes que comprar un módulo o adquirir un servicio con terceras personas terceras compañías que permiten conectarse con este programa en la parte de compras tenemos lo básico bastante bueno facturas de mis proveedores cuando le pago a mis proveedores aquí hago mi lista de proveedores vendo son proveedores no son mis vendedores y lógicamente los productos o servicios a que le adquiero a los diferentes proveedores me permite hacer las transacciones conciliaciones bancarias correcto esta es en la parte de la contabilidad y crear el catálogo de cuenta él viene con un catálogo de cuenta predeterminado así que toca editarlo planilla que no funciona para nosotros igual es un módulo que hay que adquirir funciona es para Canadá estuve leyendo y los reportes que reportes tenemos pues los reportes básicos que son los necesarios para llevar una contabilidad pequeña es muy práctico para dedicarse a las personas que hacen lo que quieren se organizan un poquito lo que son los que tienen sus tiendas virtuales y quieren llevar su contabilidad pues este programa les ayuda a llevar su contabilidad todas esas personas que tienen su página en Instagram que son muy informales pues este programa les ayuda a formalizarse un poco y entender un poquito más aquí tenemos lo que es el income statement que es el estado de resultado el balance sheet el balance general el cash flow también permite tener y saber cuántos son los impuestos el impuesto de venta y estos son otros reportes adicionales cuentas por cobrar aquí tenemos las compras de los proveedores cuentas por pagar y los diferentes del balance de prueba o sea que es bastante completo y los reportes que están aquí se pueden exportar a Excel correcto aquí me da la opción que periodo quiero ver y puedo exportarlo a Excel CCV es un formato de Excel así que es manejable aquí tenemos lo que es el estado de resultado es decir si voy a entrar al balance general aquí me da el formato del balance general escojo la fecha el año y aquí entonces me da la opción esta opción es una práctica para los PH en que sentido por los PH tenemos que presentarle a la junta directiva información en efectivo porque eso es lo que le interesa a la junta directiva de los PH a la junta de los de los propietarios pero para la contabilidad es el de venado así que este programa pues nos da esa ventaja de poder ver las dos opciones al mismo tiempo igual que QuickBook lo ven aquí lo tenemos tenemos los activos tenemos los pasivos y el capital si lo quiero por detalle o si lo quiero sumarizado puedes portarlo a Excel también si deseo tenemos el estado de resultado me permite escoger el año que quiero ver y me permite escoger la fecha igual si quiero verlo por de vengado o efectivo aquí me da de forma totalizada y de aquí en forma separada ok hasta aquí sería entonces esta parte de haberles mostrado como se utiliza como se ve o como es la esencia de este programa lógicamente pues es un programa que está en inglés pero es bastante sencillo de utilizar en la próxima sesión que voy a realizar vamos a ver entonces la parte de los proveedores y aprenderemos a ingresar una factura y el proceso de pago de esta factura sin más por el momento pues espero que les guste el video y espero que empiecen a explorar el sistema lo único es para pequeñas 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 empresas no es para una empresa bastante grande entonces es para pymes prácticamente porque no está muy no es tan completo como pistry que es más completo o como quickbook pero es funcional para las personas que quieren tener una pequeña contabilidad esas personas que trabajan en excel no tienen fondos para comprar un pistry pues esta es la ayuda cuando ya recogen el fondo pues pueden subir a un programa un poquito más robusto como 650 y bueno espero que a ustedes les haya gustado este video y será hasta la próxima un poquito más y Gracias por ver el video.